Y para toda la finiquera, robo irioso, esto Oye chubajo, que suenen esas notas virgenes Claro que si ellos Roby Revilla, que estamos haciendo Estamos enviando el mundo, enviando el mundo Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Este es la cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todo mundo quiere bailar Bailando cumbia, cumbia del sol Y en la finiquera Héctor Hernández, son todo un gato Oye Pedrito Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Este es la cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todo mundo quiere bailar Bailando cumbia, cumbia del sol Y el horizonte se va a aclarar Y el horizonte se va a aclarar Sonido de caricia Oye Chubajo Y el belleza ¿Qué estás haciendo? Pues aquí nomás ¿Qué me vas a regañar? ¿Qué me vas a regañar?